Música Bajo súplicas desesperada y agobiada, la señora Romero de 51 años dijo estar en busca de sus hermanos Mauro y Jesús Romero Rodríguez, a quienes les ha hecho el llamado para que le ayuden a cuidar a su padre. Me hagan el favor o el apoyo de que hagan a mis hermanos que me ayuden con mi papá. Yo tengo cinco años cuidándolo, él tiene parálisis cerebral, a mí todo me han dejado desde alimentos, desde pañales. Mis hermanos no son para decir, ten hermana, ahí te va, ahí te ayudo para que te ayudes y le compres algo a mi papá. Mi papá ya ahorita últimamente está muy malo, él tiene anemia y tiene sus defensas muy bajas, ya está muy malito. El Pueblo TV